Bueno, les decía que esto es lo que corresponde a la semana 16 del semestre 2021B y en todas las páginas del blog lo que mostramos es precisamente una imagen que resume el tópico. Aquí lo que tenemos es una reconstrucción de la apariencia física de nuestra familia, de la familia humana, la familia técnicamente llamada familia hominidae. Hominidae, luego leen ustedes. Hominidae. Ok. ¿Alcanzamos a hablar, chicos, respecto a lo de la vacuna? Sí, prefe. Ok, entonces nos vamos directos, de hecho, a lo que es la evolución humana. Si algo vimos, lo volvemos a checar. Entonces, les decía que la historia biológica de nuestro linaje se remonta a unos 6 u 8 millones antes del presente. Es un relato que no podemos hacer de manera clara, con todos los detalles, porque como toda cuestión histórica, que es la historia de nuestro linaje, nunca podremos saberlo todo. Por otro lado, en realidad, este tema aún está en investigación. Todavía no tenemos, como en otros tópicos, ya un conocimiento pleno, suficiente, demostrado de él. Y, bueno, de tanto en tanto, se agregan datos. Hay descubrimientos sorprendentes, sí. Algunos de ellos muy importantes, como el descubrimiento que veremos más adelante, de la especie, de una especie humana, que es, se llaman los decinobianos, decinobanos, que no está incluso en esta imagen que representa la situación de los fósiles conocidos de nuestro linaje desde hace unos 6 millones de años con nuestros ancestros, y cómo tenemos la aparición de los astrolopitecos, que son nuestros ancestros más cercanos. Realmente sí está demostrado que los astrolopitecos son nuestros ancestros, aunque no sabemos con precisión exactamente cuál especie lo fue. Y tenemos otras especies que se originaron por especiación hace 2 millones de años y hace unos medio millones de años. Y hasta hace muy poco había varias especies humanas, además de nosotros, que somos los homosabios. En esta imagen todavía no aparece precisamente una nueva especie conocida, con las nuevas técnicas de la biología molecular, que son los decinobanos. Denizov, Denizov, Denizovanos, Denizovanos, se encontraron en Rusia, por cierto. Ok. Esto ya lo hemos mencionado, pero lo insisto que debemos decirlo. Porque todavía mucha gente tiene esta mala concepción y no basta con que se les diga una sola vez. En el siglo XIX se malinterpretó la evolución como una secuencia lineal dibujada como escalera y esta representación ha perdurado durante todo el siglo XX y aún en este siglo. Dicha representación de un camino definido de transformación no corresponde con la realidad tal como lo conocemos desde hace 150 años de investigaciones a partir del descubrimiento de la selección natural como origen, mecanismo que originan las especies, que como saben, fue el descubrimiento hecho por Darwin y Wallace. Este camino que va desde, digamos, desde los gusanos hasta Dios, en esta representación de la edad media de la cadena del ser, es una representación de la cadena del ser, se reinterpretó como una cadena evolutiva donde las especies inferiores iban convirtiéndose en especies cada vez más complejas y en la cima estaba la especie humana. Esta concepción es errónea, lo hemos insistido. El chiste es que el estudio de la evolución de diversos linajes a través de los restos fósiles que hemos encontrado dio frutos, pero fueron mal representados como línea. Aquí tenemos la evolución mal representada de las ballenas, es decir, de la orden de los cetáceos y está mal representada porque esta ballena no procede de esta ota. No es una cadena lineal. Lo que realmente ocurre es otra cosa que ustedes ya tendrían que tener en mente la respuesta aquí. La evolución de cualquier reinaje ocurre no como línea, sino como lo dejo en sus cerebros. Bueno, lo peor es que esa imagen, esa imagen lineal, tuvo un éxito viral. Es un éxito cultural a través de varios siglos y de todas las culturas. Toda persona culta o no, educada o no, incluso algunos biólogos no evolutivos, creen que es así. Ya lo he dicho antes y debo insistir porque en cualquier búsqueda en internet la mala representación es casi la única mostrada. En el caso de los cetáceos, este es el conocimiento actual de la evolución del orden de los cetáceos. En cada momento hay un punto donde una especie ancestral da origen a otras dos especies, donde vuelve a ocurrir otra especiación, se van originando en cascada todas las especies actualmente existentes. y entonces aquí viene la instrucción de que estudien las diapositivas de la siguiente presentación, pero yo no lo hago desde aquí, sino lo hago desde la mi presentación que tengo en LibreOffice. ¿Me siguen? Sí, sí. Ok, perfecto. Continúo. Pero antes de continuar aprovechando que ya han tenido algunos minutos, casi media hora los ojos listos en la pantalla, vamos a descansar aprovechando el viaje que cambiamos a otro formato que son las presentaciones de diapositivas. 60 segundos de descanso de sus ojos, movimientos de sus piernas para evitar ya saben algunos problemas. Entonces, 60 segundos y regresamos. de descanso de descanso de descanso de descanso ok chicos ya regresé podrían levantar la mano los que ya regresaron gracias Itzel Patrick, Andrea, ¿quién más regresó? son 8 11, ¿quién más regresó? son los 14 han regresado los demás ok tenemos 15 de 18 en la reunión pues ya estamos, 14 ok, pueden bajar la mano y ya podemos comenzar bueno, esta es la versión 1.0 de la evolución humana de la presentación de evolución humana y les muestro aquí en la imagen lo que tienen en la imagen son huellas de ancestros nuestros que dejaron sobre cenizas volcánicas en África estas huellas son muy importantes porque demuestran precisamente la existencia de nuestro linaje en África hace algunos millones de años y una de las principales características de los humanos es que tenemos movilidad sobre nuestras extremidades inferiores tenemos una marcha bípeda que es fundamental precisamente para que se pudiera desarrollar la evolución de nuestro linaje y generar las especies que nos cumplen la nuestra también que es la única que ha sobrevivido bueno ¿quién propuso el origen humano por descendencia con modificación? ya lo deben saber Charles Darwin en mí que como ven es un eminente científico del siglo XIX también lo hizo Wallace pero en el caso del origen humano es Darwin no Wallace Wallace por alguna razón tuvo no coincidía no coincidió con Darwin en términos de la evolución humana por eso hacemos esta insistencia en Darwin Darwin en su libro denominado El origen del hombre y la selección en relación al sexo de 1871 planteó que los humanos somos animales mamíferos porque incluso en aquella época se decía que los humanos nosotros no éramos animales ya ni ya ni siquiera mamíferos no éramos animales éramos otra cosa y bueno Darwin estableció yo argumento suficientemente fuertes de que los humanos somos animales animales mamíferos es decir que tenemos mamas y tomamos leche cuando somos crías y claramente no sólo somos mamíferos sino también pertenecemos al orden de los primates un orden de mamíferos por lo mismo Darwin afirma el parentesco con los gorilas y los chimpancés y como los gorilas y los chimpancés son especies africanas por ende Darwin estaba afirmando que el origen de los humanos es un origen africano la imagen que les muestro es una caricatura que se publicó en el siglo XIX y como pueden ver a Darwin lo muestran como un chango lo ridiculizaban ¿por qué? porque en realidad había resistencia a aceptar los planteamientos de Darwin que estaban fundamentados con los datos de la biología y otros datos de la ciencia del siglo XIX unos datos muy sólidos en realidad si solo tuviéramos esos datos tendríamos que aceptar que los humanos hemos evolucionado de un ancestro primate ¿pero por qué hay tanta resistencia? porque el planteamiento de la teoría evolutiva modificó la percepción de la humanidad respecto al cosmos y la biota descubierta la evolución quedó claro que nosotros también somos animales animales humanos como los caballos son animales equinos sí y los gatos y los gatos son animales felinos la resistencia viene de muchas fuentes ideológicas que se niegan a aceptar que no somos el centro de lo vivo como la tierra no es el centro del universo cuando se propuso precisamente el modelo heliocéntrico del sistema planetario solar que en el siglo XVIII también revolucionó el conocimiento de los humanos respecto al mundo donde la tierra ya no era el centro del universo el universo entonces conocido era el sistema planetario solar y el sol era en realidad el primer centro entonces esta resistencia viene precisamente porque modifica la percepción de centralidad de la especie humana respecto al cosmos y a la biota en este mapa muy moderno elaborado con las secuencias genéticas conocidas de miles de especies tenemos aquí precisamente todo esto tenemos el dominio o bacteria o bacteria como estudiaron en biología uno este acá es el dominio arquea o aquí las arqueobacterias y como una rama de las arqueobacterias aparecen nosotros los eucariotes que como lo estudiaron en biología uno la célula acuariótica surgió por simbiogénesis entre una arqueobacteria y una bacteria y aquí estamos nosotros los eucariotes y aquí en la mera punta estamos los humanos entonces esto para mucha gente se le hace muy fuerte y rechazan esta situación y bueno como les he dicho sabemos algunas cosas pues conocemos otras ¿cuándo aparecimos? bueno eso lo sabemos bastante bien si representamos la historia de la tierra como un día desde su formación es decir este círculo vale 24 horas entonces entonces los principales sucesos que se muestran se muestran aquí en la hora de ocurrencia de ese día de 24 horas digamos por decirles algo el origen de la vida sería a las 4 de la madrugada si las primeras células eucarióticas serían a las 2 de la tarde ahí a las 14 8 y así las plantas terrestres serían a las 9 52 de la noche a las 21 52 los dinosaurios serían a las 10 de la noche con 56 minutos y los humanos como pueden ver aparecimos a los 17 segundos antes de finalizar el día terrestre de 24 horas cósmicas que representan 4600 millones de años de existencia de la tierra podemos conocer nuestro origen un planteamiento teórico bueno no del todo porque como ya lo había subrayado el problema del origen es un asunto histórico no fuimos testigos de lo que ocurrió no tenemos todas las pistas y muchas de ellas ya no existen así que nuestro origen aún está en investigación sin embargo en este camino en este proceso hemos aprendido mucho y aunque no lo sabemos todo sabemos muchas cosas con suficiente evidencia para decir que así ocurrió o así es por ejemplo cuál es nuestro lugar entre los primates esto lo está muy claro este es el árbol del orden primate los primates aparecimos en la historia de la tierra poco tiempo después la de extinción masiva de los dinosaurios hace 65 millones de años entonces hace 73 millones de años apareció nuestro orden sí y en este orden aquí está nuestra familia la familia homínida y entonces claro hubo eventos de ramificación hace 63 millones que separa los lemuridos del resto de los primates hace 40 millones que separa a los monos del nuevo mundo con los del viejo mundo hace 25 millones cuando se separan de los monos del viejo mundo los simios nosotros somos simios y precisamente hace 6 millones de años cuando se separan de nuestro ancestro los chimpancés de nosotros los homo ¿cuál es nuestro lugar entre las especies hoy vivas? sobre todo de primates de simios antropoides bueno del análisis de rasgos anatómicos fisiológicos y genómicos sabemos las relaciones de cercanía entre los simios y las conocemos con precisión ¿por qué? porque se han secuenciado el genoma de todas estas especies y se han comparado y claramente sabemos por ejemplo que el chimpancé bonobo y el chimpancé común son nuestras especies hermanas más cercanas aún vivas esas especies provienen de un evento de especiación que ocurrió hace hace como algún hace probablemente uno o dos millones ahorita se me olvidó pero de que provienen de la especiación con el linaje humano hace unos seis millones de años de manera que aquí tenemos un evento de especiación hace como unos dos millones la especiación que separó el linaje humano con el linaje de los chimpancés hace seis millones de años y luego hay otros ancestros de todos los chimpancés con el gorila y de todos esos simios con el orangután hace más tiempo ¿de acuerdo? tranquilamente unos ocho millones de años o sea este es nuestro lugar entre las especies hoy vivas no hay discusión tenemos pruebas de ello ¿dónde surgió nuestra especie? en África aún cuando hay algunos antropólogos que siguen discutiendo esto son la minería la mayoría de las evidencias sostienen que nuestra especie nuestra especie surgió en África y hace 65 mil años emigraron salieron del este noroeste de África por varias rutas de migración precisamente a otros lugares ahí la zona de Medio Oriente todo esto hace 60 mil años y hace 50 mil años aquí a todo el sistema de islas al sur de China incluso Australia los humanos llegamos a Australia hace 50 mil años nuestra especie Homo sapiens y claro a Europa hace 40 mil años a América con tranquilidad 16 mil años y al sur precisamente Sudamérica hace unos 15 mil años probablemente estas fechas se pueden modificar con algunos descubrimientos recientemente en unos cenotes de Yucatán se encontraron los restos de una mujer una muchacha y se estableció que esa ancestra nuestra existió hace 12 mil años aquí en Yucatán entonces ¿dónde surgió nuestra especie? en África ¿dónde surgió nuestro género? el género Homo bueno también en África los yacimientos de fósiles más antiguos que tenemos disponible por ejemplo la dispersión del Homo erectus una especie ancestral a nosotros Homo erectus vean como los fósiles más antiguos de 2.4 millones 1.9 1.85 2.36 están en África y luego hay otros fósiles más recientes aquí en la zona del centro de Europa el sur ¿sí? hace 1.85 1.66 millones en esta zona del sur de Asia y incluso en todo el sistema de islas de esta zona de Java tenemos nosotros 1.6 millones de años el Homo erectus nuestro ancestro que surgió en África y también se dispersó por estas zonas del universo Homo erectus nunca llegó a América ¿ok? perfecto ¿hubo más especies humanas que la nuestra? pues ya lo había dicho ustedes tendrían que haber respondido de inmediato cuando dije la pregunta la respuesta sí nuestro género Homo tuvo más especies ancestrales y contemporáneas algunas de estas especies que están aquí son especies hermanas unas de otras y varias son especies ancestrales de algunas otras todo esto a lo largo de 6 millones de evolución 6 mega años de evolución de nuestro lineal y bueno debemos declarar que nuestros ancestros hace 6 millones de años ya tenían algunas adaptaciones a la vida arbórea porque bebían tenían un nicho arbóreo esas adaptaciones arbóreas fueron cooptadas es decir fueron reclutadas en la evolución de Homo para dar dar lugar a lo que somos los humanos por ejemplo la visión estereoscópica la capacidad de ver en tercera dimensión fue fundamental para vivir en los árboles porque si no sabían la distancia exacta a la que estaban las ramas se iban a dar los trancasos cuando se desplazaran por las copas de los árboles también la vida arbórea permitió de nuestros ancestros que eran tenían el nicho alimentario de comer frutas las frutas no son iguales cuando son inmaduras cuando están verdes que cuando están maduras hay cambios de colores y entonces precisamente la visión de los colores en los primates en particular de nosotros fue muy importante nosotros tenemos tres receptores para color y un receptor para luz luz débil y entonces vemos a colores en tres canales de color y esto es pues son solo unos esquemas de que se usan para ver si alguien es ciego a algunos colores al color azul o al color rojo porque tienen una enfermedad genética que se llama daltonismo otra adaptación a la vida arbórea son las extremidades superiores e inferiores en el caso de las extremidades superiores es con manos que tienen un pulgar oponible que se pueden agarrar y en las extremidades inferiores con pies sin pulgar oponible pero con plantas planas que permite pararse sobre las ramas esto es muy importante porque nuestros ancestros podían pararse con sus patas con sus extremidades inferiores eso es muy muy importante porque todas estas características que fueron construidas por la evolución al vivir en los árboles también fueron reclutadas para ser usadas de otro modo en el modo de vida de homo nuestro género nos falta también decir que precisamente muchas especies de primates tienen una forma de vida social y eso también fue muy relevante para nuestra propia evolución entonces estas adaptaciones que fueron adquiridas para el modo de vida arborio luego fueron reclutadas para un modo de vida terrestre y se usaron de otro modo ok continuemos que disparó la especiación de homo un cambio climático que convirtió zonas boscosas en sabana nuestros ancestros vivían tenían vida arbórea en la selva en África bueno en parte de África precisamente los cambios climáticos provocaron que cambiará este bioma de selva a un bioma de sabana donde hay muy pocos árboles hay muchos arbustos muchas hierbas y esto es fundamental porque permite precisamente los nuestros ancestros aún cuando podían pararse en sus patas traseras en general se desplazaban a cuatro manos pero en la sabana si nuestros ancestros hubieran desplazado a cuatro manos no podían ver el horizonte y entonces probablemente pues no hubieran podido defenderse de los depredadores felinos y cánidos bueno cómo cambió el clima hace seis millones de años el clima se hizo más frío y seco y aparte frío y seco se hizo fluctuante ¿cómo lo sabemos? pues bueno en conchas de sedimentos se puede ver en diversos niveles se pueden medir muestras precisamente del isótopo de oxígeno pesado de masa 18 oxígeno 18 es un isótopo pesado del oxígeno y este isótopo se deposita en las conchas en función de la temperatura prevaleciente cuando la temperatura es más fría se deposita mayor isótopo 18 y cuando hace menos frío cuando hace más calor la cantidad de isótopo 18 de oxígeno se deposita menos así que podemos precisamente conocer precisamente la temperatura del pasado y entonces de los testigos de perforaciones en los sedimentos a diversa profundidad podemos rastrear precisamente cómo fue variando la temperatura con el paso del tiempo en el eje horizontal tenemos los millones de años desde pasado hasta el presente 9 8 hasta el presente y como pueden ver que lo que ocurrió que este cambio de condiciones climáticas transformó la selva en sabana en algunos lugares de África qué relevancia tuvo el medio fluctuante para la evolución del lomo antes se creía que sólo había ocurrido que el ambiente se había hecho más seco y frío pero hoy sabemos que no sólo se hizo más seco y frío sino también se hizo muy fluctuante y entonces ante la incertidumbre climática qué pueden hacer las especies qué les puede pasar a las especies tres cosas si del pasado al presente hay cambios aleatorios hacia ambientes cálidos y húmedos y fríos y secos qué pueden hacer las especies pueden hacer tres cosas se pueden extinguir porque conforme ocurre la evolución la adaptación de esas especies no puede ser tan rápida al cambio climático entonces esas especies se extinguen también que puede ocurrir que las especies tienen suficiente variabilidad y pueden seguir los cambios del ambiente que es la línea fuchsia y pueden irse adaptando a suficiente velocidad para seguir el ambiente incluso eventualmente seguir desplazándose hacia las zonas donde persistían en este caso de la evolución humana las selvas pero también puede ocurrir otra cosa la selección podría no seguir directamente los cambios del ambiente sino simplemente abrir el rango de tolerancia de las especies a los características del ambiente temperatura humedad etcétera y entonces la tercera cosa que puede ocurrir es que las especies devengan versátiles se conviertan en especies versátiles con rangos de tolerancia más amplios de manera que no importa que el ambiente se torne más frío y seco y luego regrese a ser húmedo y caliente van oscilando precisamente esta situación es lo que permitió la evolución de los linajes humanos en el linaje humano algunas especies se extinguieron otras se movieron se desplazaron incluso hacia las zonas donde todavía existía la selva pero los linajes de nuestros ancestros se convirtieron en especies más generalistas con un rango de tolerancia más amplio el rango de tolerancia lo van a estudiar en ecología acuérdense por favor todo el linaje humano de vino más versátil con rangos de tolerancia muchos factores ambientales mucho más amplios y entonces hay una serie de adaptaciones adquiridas o conductas ajustadas al modo de vida cognitivo que es el modo de vida que apareció desde los dos órdenes de nuestro linaje humano que son los austrolepitecus y el y el género de homo esto es nuestro linaje que aparece hace 6 millones de años las primeras especies las llamamos austrolepitecus y las hijas las llamamos homo que tenemos la marcha erguida más que simple bipedismo trote de resistencia transición a una dieta unívora desarrollo lento uso de herramientas aumento del tamaño cerebral dominio del fuego intercambio de bienes entre comunidades alejadas y la lista ya no tengo espacio pero entre las adaptaciones tenemos la conducta simbólica más o menos están ordenadas por el modo temporal en que ocurrieron la marcha erguida es muy importante que no sólo esta esta idea de la marcha del bipedismo es muy importante y el concepto se amplió a decir que más que ser bípedos es a ser capaces de marchar de desplazarnos de manera erguida y muy recientemente más que marcha erguida es trote de resistencia hemos evolucionado los humanos para desplazarnos 10 20 kilómetros diarios corriendo a trote una carrera de resistencia y entonces ¿cuándo surgió el bipedismo? pues tan pronto como hace unos 6 millones de años la movilidad tetrápoda en el suelo pasó a ser en dos piernas en esta fotografía tenemos a nuestros especies de nuestros hermanos los bonobos vean cómo se desplazaban por cuatro con cuatro extremidades pero eventualmente ellos también pueden hacerlo en dos no es lo común pero vean cómo de manera espontánea en esta tropa de bonobos hay un caminar en dos patas eso provocó cambios de estructura ósea que mejoraron la eficacia eficiencia del desplazamiento motriz sí aquí tenemos Ardipithecus del orden de hace 6 millones de años Astrolopithecus Afarensis hace unos 4 aquí tenemos Homo erectus hace unos 2 millones de años y aquí tenemos un chimpancé moderno y como pueden comparar precisamente qué es lo que pasa que asociada a esa eficiencia motriz a esas adaptaciones anatómicas donde tenemos los brazos más cortos que antes y tenemos las piernas más largas tenemos adaptaciones fisiológicas al trote prolongado a tal grado que en la actualidad recién se está descubriendo que precisamente el ejercicio es fundamental para la salud de los humanos y que el ejercicio no sirve para bajar de peso porque si estamos sentaditos sin hacer nada viendo televisión y si estamos corriendo el gasto energético de los humanos es el mismo por eso hacer ejercicio no sirve para bajar de peso pero si sirve para ser sanos ok otro cambio que ocurrió casi inmediatamente fue el cambio de la dieta de Homo de una situación en la que comíamos hojas frutas y nueces la dieta fue progresivamente ampliándose a comer tallos granos rizomas insectos hongos moluscos peces mamíferos y aves sobre todo nuestro linaje tuvo éxito porque también amplió su dieta a comer carne carne de peces de mamíferos de aves en comer animales y entonces de comer frutos pasamos a comer insectos a comer hongos comer moluscos los tiones en comer carne este es un es un chimpancé y está comiendo carne precisamente el hecho de que los chimpancés eventualmente coman carne es una prueba que nos dice que nuestro ancestro cuando nos separamos los del linaje humano del linaje de los chimpancés nuestro ancestro ya eventualmente podía comer carne no es que fuera carnívoro sino que también podía comerlo porque lo importante aquí sobre todo cuando se dominó el fuego hace cuatrocientos o ochocientos mil años hay quienes dicen que hace más de un millón de años ya nuestros ancestros usaban el fuego eso permitió precisamente una dieta omnívora cocinada que ampliaba nuestros recursos alimentarios disponibles y también proporcionaba a nuestros cuerpos una capacidad para construir también un cerebro más más grande y por tanto más costoso energéticamente también otro evento que ocurrió fue el desarrollo lento que técnicamente se llama neotenia de neos nuevo entonces los humanos nacimos prematuros más prematuros con muchos organismos cuando nace un un ocesno una cebra de inmediatamente se levanta y puede caminar en el caso de los humanos no tenemos un nacimiento prematuro en términos de desarrollo debido precisamente a que tenemos un cerebro más grande y no pasa nuestra cabeza de bebés de nonatos por el canal del parto y entonces también tenemos por lo mismo una infancia prolongada más tiempo eso implica más tiempo para aprendizaje porque nosotros no podemos caminar tenemos que tardar tardamos un año para poder caminar ¿cuánto tarda una cebra recién nacida en caminar? ¿cuatro horas? ¿ocho horas? bueno nosotros es así una infancia prolongada y también una permanencia de rasgos juveniles en los chimpancés nuestros primos el adulto como pueden ver es muy diferente a nosotros en su rostro por eso mucha gente dicen ¿cómo? va a ser nuestra especie hermana si son muy trompudos bueno lo que pasa es que en la evolución de nuestro linaje humano ocurrió la neotenia la conservación de rasgos juveniles en el estado adulto vean el rostro de este chimpancé bebé tiene una cara mucho más parecida a la nuestra nosotros no se detuvo la evolución de nuestro desarrollo de los rasgos en el estado juvenil y así lo mantenemos en el adulto bueno otro aspecto ¿desde cuándo usamos herramientas? aquí tenemos unas hachas de Dubái Tanzania de Kenia y la edad datada de los yacimientos de donde se obtuvieron estas son herramientas de corte claro hay otros tipos de herramientas el punto es que se han encontrado herramientas líticas en diferentes estratos sedimentarios desde hace tranquilamente 2.6 millones de años 2.6 mega años antes de la existencia precisamente del homo de homo erectus y homo sapiens que son las especies que hemos mencionado hasta ahora las herramientas de materiales orgánicos pues no esperamos encontrarles pero probablemente esas herramientas como simplemente una rama que sirve como el arma clásica de los gringos que es el bat pues probablemente existió y con eso nos peleábamos o nos defendíamos de los depredadores ¿no? entonces desde hace mucho tiempo usamos herramientas pero además ¿sólo el género homo usa herramientas? no muchos primates y aves lo hacen por ejemplo aquí tenemos una chimpancé con su cría que le está enseñando sobre un yunque de piedra a cómo quebrar las nueces para sacar precisamente del cascarón la nuez para alimentarse entonces vean cómo el chimpancé está viendo el modelado de cómo se rompen las nueces para comer son nuestros primos bueno nuestra especie hermana ellos también usan herramientas también los macacos que son más lejanos evolutivamente ven este macaco está con la roca precisamente atinándole ajustando para darle una nuez que tiene en el suelo y romperla pues es una herramienta muy sencilla pero no cualquiera incluso las aves como este cuervo de Nueva Zelanda tiene esta herramienta que es una rama cortada de manera especial formando este ganchito que le permite sacar larvas de entre la corteza de los árboles y recientemente se ha averiguado que las aves en particular los córbidos y la familia se me olvidó el nombre de los pericos de la familia de los pericos luego me acuerdo los pericos son aves muy inteligentes y son capaces de usar herramientas y tener comportamientos del reconocimiento del yo ante un espejo por ejemplo el hecho es que varias especies de primates y sorprendentemente también de cuervos y pericos se les ha encontrado se les ha sorprendido utilizando herramientas el uso de herramientas es más antiguo sólo fue cooptado en nuestro linaje cuando hubo el cambio climático y hubo que moverse por la sabana a ver qué podíamos comer ya no había hojas ya no había frutos ya no había nueces había que pepenar pepenar el alimento de nuestro entorno de la sabana y ese pepenar es muy muy importante porque modeló la evolución de nuestro linaje hasta formar las especies humanas como nosotros porque miren cómo ha cambiado el volumen cerebral aquí tenemos en la gráfica superior en el eje horizontal tenemos el tiempo estamos desde tres millones hasta el presente tenemos aquí la flotación del clima a más frío más frente precisamente con la determinación del isótopo pesado del oxígeno y pueden ver cómo aquí en la segunda gráfica de abajo tienen la determinación del volumen cerebral de las especies primates de nuestro linaje desde hace tres millones de años hasta el presente de todas las especies que había de acuerdo en el momento histórico donde se encontraron sus fósiles la determinación de ese volumen cerebral desde alrededor de cuatrocientos quinientos centímetros cúbicos que había hace tres millones de años vean que a una mayor fluctuación del clima incluso correlaciona con un aumento del volumen cerebral cerebral noten que emparejado a la fluctuación se da el aumento del volumen ¿desde cuándo homo domina el fuego? bueno la primera reacción química usada por la humanidad es la combustión a lo más creemos que fue hace un mega año es decir un millón de años en que precisamente esta reacción donde se oxidan compuestos orgánicos aquí en el ejemplo está el metano se obtiene CO2 más agua y energía esa es la primera reacción usada por la humanidad y es muy importante la combustión es la reacción química más importante de la humanidad pues nos ha provisto de energía desde tranquilamente un millón de años el uso del fuego ¿para qué sirvió? pues para alumbrar para calentar para protegernos de contra depredadores para cocinar y también para crear herramientas claro que lo que usamos eran combustibles no usábamos combustibles fósiles usábamos combustibles no fósiles como son la madera y eso ¿desde cuánto? hace un millón de años y hace poco más de 200 millones perdón 200 años solo apenas hace 200 años empezamos a usar combustibles fósiles carbón petróleo y gas para generar energía y en 200 años le hemos dado en la torre como lo verán en ecología a la atmósfera ¿por qué? porque la hemos contaminado con dióxido de carbono procedente de carbón petróleo y gas ¿cuándo apareció en la conducta simbólica? una conducta que revela que estamos pensando bueno hace varias decenas de miles de años hay evidencias sólidas de que Homo Nerdentalensis y Homo Sapiens dos especies hermanas que coexistieron en el pasado precisamente eran capaces de pintar cuevas los ejemplos que les voy a poner no son de Sapiens esto lo encontramos precisamente en España la cueva de la pasiega donde tenemos estas evidencias de pinturas en las cuevas de hace 65 mil años y claro esto claramente nos indica que eran neandertales los que hicieron esto lo que pintaron esto y si lo pintaron obviamente tenían rasgos cognitivos donde podían pensar que simboliza lo que pusieron aquí que está representando no lo sabemos tal vez este sí un mamífero por ahí pero no importa esto demuestra que pensaban y muy probablemente también por supuesto tenían lenguaje y aquí tenemos precisamente otro ejemplo más reciente es un grabado Nerdental descubierto en el fondo de la cueva de Ormham en el Gibraltar de unos 40 mil años pero noten que esta representación es más o menos de un objeto que realmente existe y aquí tenemos estos símbolos que están aquí esas rayaduras en roca que tardan pues debieron tardar días meses en lograr hacer esas marcas que representan quien sabe lo que es relevante es que revelan pensamiento abstracto para ser nerd de nuestra especie hermana de los neandertales es muy importante hay otras evidencias que no las voy a mostrar pero sí apareció la conducta simbólica hace decenas de miles tres de años también en Homo Neandertalensis y Sapiens sabemos que las tienen ok bueno al final de cuentas algo que me quiero mostrar cómo es el árbol filogenético de Homo no vamos a entrar en muchos detalles porque estos árboles filogenéticos se están modificando con los descubrimientos y los nombres son muy raros y pues no es relevante aprendérselos de memoria porque no es tan establecidos de manera definitiva lo importante aquí es que noten la coexistencia de varias especies humanas simultáneamente en el tiempo digamos hace dos millones de años ¿sí? desde unas especies que podían eventualmente ser nuestros ancestros el antropos chadensis horrorintugensis y ardipitecos no sabemos exactamente cuál se ramificó a el género de los austrolopitecos es decir monos del sur de África son varias especies anamesis safarensis africanos gargi ¿sí? en algún momento creemos que astrolopitecos africanos o no se ha definido así es safarensis se 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 dividió y dio origen al origen del linaje humano de homo habilis la primera especie homo y otra especie otro linaje que se llaman parantropos que eran más bien especialistas en comer plantas muchas hierbas muchas hierbas eran panzones seguramente porque al igual que los animales que comen muchas plantas necesitan fermentar la su comida para que la microbiota de su tubo digestivo produzca los nutrientes necesarios pero tenemos homo habilis homo ergaster homo erectus homo helderbergins neardentalensis de homo erectus se propone en la actualidad una especie derivada de homo erectus que es homo floresiensis que probablemente existió hasta hace unos 12 15 mil años todavía en la isla de las flores y bueno tenemos aquí homo sapiens que es en el presente la única la única especie viva entonces en el pasado hasta hace unos decenas de miles de años siempre estuvimos acompañados por otras especies ese es un concepto muy importante más allá de cuáles fueron que eso lo vamos a definir más adelante el hecho es que estamos solos desde los últimos 20 mil a 30 mil años hasta hace poco no estábamos solos y sabemos que hasta hace unos cuantos miles de años 20 30 mil años teníamos las especies hermanas más cercanas son nosotros se llaman derdentales y denisobanos que se especie se separaron se ramificaron hace unos 600 mil años del linaje de los homo sapiens los homo neadertales ocurrió esta separación y hace más de 400 mil años se dio otra especiación donde se separó el linaje de neadertales y los denisobanos que casi no los conocemos en términos de sus fósiles porque no hemos encontrado muchos fósiles de ellos sobre todo grandes pero gracias a que existe la biología molecular y podemos extraer ADN y secuenciarlo conocemos no nos conocemos a los denisobanos porque hemos secuenciado su genoma los nerdentales y los denisobanos son las especies hermanas más cercanas a nosotros los sapiens lo sabemos con certeza por la secuencia de sus genomas en el caso de nerdentales el 99.7% del genoma de nerdentales es igual a nosotros y es el genoma de los nerdentales es 98.8% semejante a pan es decir a los a los pan troglodites y pan paniscos que son nuestras especies hermanas aún vivas que son los chimpancés 98.8% que es exactamente el mismo porcentaje que tenemos nosotros con respecto a los chimpancés entonces hay evidencias incluso de cruzas interespecies es lo único colaboradores en un artículo ahí del 2018 muestra el genoma de la descendencia de una madre nerdental y de un padre de niso vano que obtenida a partir de una cueva ahí en en Siberia extraemos el genoma lo secuenciamos lo comparamos y resulta que en la en la misma cueva ahí hubo una familia con una madre nerdental y un padre de niso bar hasta hace muy poco estábamos acompañados se extinguieron y no se extinguieron por estúpidos no hay muchas razones eran capaces de pensar y de lenguaje tenemos cierta evidencia que también el lenguaje que el lenguaje es bastante más antiguo en el origen tal vez un lenguaje como el nuestro en la actualidad pero ¿por qué es esto? bueno tenemos que hacer una aclaración porque los rasgos no evolucionan de manera aislada sino de manera concertada esta imagen ya se las había mostrado la adopción de la marcha erguida necesaria para vigilar el horizonte por sobre las plantas de la sabana implicó cambios anatómicos y fisiológicos como ¿cuáles? vértebras lumbares más grandes pelvis más robustas para sostener todo el cuerpo el cuerpo sobre la pelvis y el peso hacia las piernas recuerden que este no es un homo sapien este es un homo erectus ¿sí? de manera que por ejemplo las piernas se hacen más largas y los brazos más cortos en comparación con otras especies de australopithecus safarensis y australopithecus incluso sabemos que ahí tenían mayor capacidad aeróbica eso lo sabemos más por nosotros que por erectus nosotros nosotros tenemos cuatro veces más potencial de volumen de oxígeno para respirar que cualquier otro chimpancé o gorila así que pues para finalizar ¿el origen de homo de nuestro género fue predestinado? no la evolución no está intentando llegar a ningún sitio el cambio climático y su fluctuación extrema seleccionó en homo la adopción del nicho cognitivo que permitió un desempeño más versátil evitando la extinción el concepto de nicho lo van a estudiar en ecología el nicho es el conjunto de características de los organismos y su interacción con los factores del ambiente entonces por ejemplo para el factor el factor oxígeno el que un organismo usa el oxígeno se dice que es aerobio que una especie su relación con el factor oxígeno no lo usan ese nicho respiratorio es de organismos anaerobios entonces el nicho cognitivo es ¿qué es? pues es un nicho en el cual nuestros ancestros se fueron desarrollando y adquiriendo las características humanas de manera concertada en este nicho el nicho cognitivo en este nicho particular la interacción con los factores ambientales se basa en la comprensión de ellos creando modelos mentales recordando y aplicándolos modificando la conducta más que adaptando la anatomía o la fisiología de manera que por ejemplo aquí usando el fuego sabemos que el fuego quema pero también cocina entonces si acercamos el fuego un pedazo de carne al fuego se cocina y es más fácil de comer es por eso la dentadura de homo sapiens son dientes más y una mandíbula menos fuerte que en otros que en otros primates simios y bueno es el conocimiento básico de las relaciones de cómo funciona la naturaleza si pongo un palito y lo alejo puedo yo cocinar ese pedazo de carne sin quemarme si puedo sé que la madera se quema si lo coloco que se va a va a formar fuego que va a servir nos va a servir para calentarnos entonces este nicho cognitivo es fundamental y prácticamente no sólo fue adquirido por nosotros sino por todo nuestro linaje tal vez un nicho cognitivo más más desarrollado que nosotros pero que en las tres últimas especies humanas existentes que son los nerdentales los denisobanos y homo erectus y nosotros mismos si incluso en homo floresiensis que lo descubrimos aquí tenemos evidencias de manejo de herramientas entonces a partir de África salieron surgieron también los nerdentales y se esparcieron por esta zona Europa Medio Oriente Asia Central y de aquí también probablemente vino la especiación a los denisobanos que esta es su zona de extensión y hay zonas de mezcla sabemos precisamente por comparaciones de genomas secuenciados completos de humanos y de restos fósiles que nuestra especie tiene genes nerdentales específicos de nerdentales genes específicos de denisobanos particularmente en esta zona están los humanos que tienen más genes alelos de los denisobanos no podemos saberlo precisamente de homo erectus porque homo erectus es más antiguo y no tenemos demasiada no hemos podido obtener material biológico que donde pudiéramos extraerles ADN y hacer la secuenciación y bueno sabemos que algunas incluso algunas resistencias a rasgos interesantes útiles para nosotros provienen de nerdentales y de denisobanos bueno con eso concluye mi exposición sobre evolución humana no 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 no